Pues la verdad, qué increíbles pláticas. ¿Qué te pareció, Mara? ¿Cómo estuvieron la conversación? No, pues me dejó con la boca marca de estar pensando en que estamos en manos de autorregulación y ética, pero por otro lado, con esa oportunidad que tenemos nosotros como tecnólogos, de ir con los legales y decirles, a ver, esto podemos hacer y trabajar en conjunto, ¿no? Para que nos entiendan. Pero bueno, eso es relacionado a la última plática de Carla y por supuesto que también la plática de Paula. Me encantó que esté haciendo algo que realmente reditúe y ayude a ciertas industrias como en este caso es la del turismo, ¿no? Que se ha afectado, ha sido afectada tanto por el COVID. Y bueno, pues ahora muy contenta de tener aquí con nosotros a Marcela. Bienvenida, Marcela. Necesitamos que prendas tu cámara y tu micro. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Mara, Jimena, a todas las compañeras organizadoras. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero presentar a Marcela Guerra. Ella es... ¿Cuál es tu profesión, Marcela, por cierto? Tengo como múltiples, pero me identifico como feminista de datos. Sí, sí, ya vi que también en tu Twitter así te... te identificas y bueno, es de las primeras cosas que te vamos a preguntar. Pero nada más quiero decir que Marcela recibió el premio del TEC de Monterrey a la mujer TEC este año. ¿Sí fue este año, 2022? Sí, este año. Sí, y fue en la categoría de ciencia con, corréjeme, ciudadanía con perspectiva de género. Y bueno, una de las iniciativas que lidera Marcela es el feminismo de datos, que queremos que ahorita nos platique de eso. Y bueno, una de las comunidades que ha levantado es la de Art Ladies, que hace rato, por ejemplo, nos comentaban, ¿no? Muy específico cosas, este, Paula, que ha hecho con el lenguaje R. Y bueno, en Art Ladies Jalapa, para ser más precisa. Así es. Y bueno, no sé si quieres comenzar a platicarnos un poco más de tu perfil, qué haces, cómo te involucraste en esto de la ciencia de datos. Yo creo que podemos empezar por ahí. Claro, Mara. Pues un gusto nuevamente estar aquí con todas las personas en este evento. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación y por visibilizar justo un tema de ciencia de datos. Pues estudié mercadotecnia, primero como licenciatura, pero ya después estudié una maestría en políticas públicas y género en Flaxo, en la sede de México, de Ciudad de México. Y fue justo cuando estaba yo estudiando la maestría en políticas públicas y género, que precisamente vi como la utilidad del análisis de datos y de la estadística para visibilizar problemas públicos y poder visibilizar que ciertas situaciones de desigualdad de género aquejaban a ciertos sectores de la población con características como muy específicas y de manera sistemática. Entonces, vi como la estadística una herramienta que permitía visibilizar estas desigualdades. Y posterior a la maestría en políticas públicas y género, es que he decidido estudiar una maestría en estadística. Y esa la estudié con una, apliqué para la beca de Fulbright, que por cierto, mañana vence la convocatoria. Recurrentemente hay convocatorias de Fulbright y es una beca que siempre promuevo, porque de verdad que, pues sí, nos da estas oportunidades de poder estudiar en el extranjero, así como también están las becas de CONACYT. Esta es otra beca que los estudios los hacen de posgrado en Estados Unidos. Entonces, me voy a estudiar la maestría en Ciencias en Estadística con especialización en Ciencia de Datos, ya con este bagaje de políticas públicas y género, que era mi interés en particular. Pero yo siempre había estudiado estadística desde el TEC de Monterrey en Mercadotecnia, porque tienen un componente de estadística. Lo había estudiado en estos paquetes de SPSS, ¿no? Entonces, pues yo muy rústica, llego directo a la maestría y si bien sí tenía yo las tablas en estadística, no las tenía así en otros usos de programación con enfoque estadístico, como SR. Entonces, pues ahí no nos daban clases de uso de R, realmente era como, asumimos que ya lo saben. Y me acuerdo que, pues yo tenía que ver la forma de hacerme del conocimiento en el lenguaje de R, pero además, pues no tenía yo el dinero extra, porque pues una vive en el extranjero con un límite de las becas, entonces tenía que hacerme del conocimiento de manera gratuita. Entonces, vi con esta comunidad en Washington D.C., que fue en donde hice la maestría, tenía en el capítulo de Art Ladies Washington D.C., y empecé a ir como a estas sesiones, que por cierto también estuve yendo a unas sesiones que hay de Pai Ladies en Washington D.C., y como ir a estas comunidades en donde nos enseñaban lenguaje, pero aparte en un espacio seguro, en donde pues sí había más mujeres y quienes se identifican con un género disidente o minoritario, y sí me sentí cobijada, y me sentí con la seguridad de poder preguntar, y si bien no eran cursos con un programa establecido en donde terminas dos o tres sesiones y te dicen, vas a aprender esto, era más bien como te enseñamos algunas cuestiones que puedes hacer y lo demás es tú por tu cuenta, ¿no? Pero me gustó mucho la dinámica y en lo personal me ayudó bastante, entonces ya cuando regresé a Jalapa, Veracruz, dije, tengo que hacer un capítulo, porque me gustó mucho la vivencia, ¿no? Tanto de Pai Ladies, también había otra que era Hear Me Code, que usan el lenguaje Python, y de R Ladies, ¿no? Yo opté por R Ladies porque finalmente en la maestría era lo que usábamos, porque era con un enfoque estadístico. Entonces, decido iniciar el capítulo en 2018, ya estaba un capítulo, que el primer capítulo fue en Ciudad de México, el segundo capítulo fue en Jalapa, que fue el que hicimos, actualmente lo estamos organizando cinco compañeras, y pues ya van como 13 capítulos más o menos en todo México, desde 2017 que iniciaron en Ciudad de México a la fecha, van alrededor de 13 capítulos en todo México. Entonces, pues es una comunidad que busca promover la diversidad de género en la comunidad de R, ¿no? En este lenguaje de programación. No sé si quieres preguntar más de la Sar Ladies, Jimena. Sí, de hecho, eso es lo que, de lo que me estabas comentando, se vino pues a la mente porque estás afrontando dos culturas diferentes, una a Estados Unidos y luego venir a México. ¿Cómo fue ese reto de traer, pues, todo lo que conociste allá, versus la cultura, pues, sobre todo en Jalapa, pues, que es una, bueno, para que nos conocen, es la capital del estado en la cual abunda, pues, muchas universidades, pero también el sistema político estatal. Sí, pues, fue todo un reto. De entrada, incluso esta brecha digital, ¿no? De qué aplicaciones y a través de qué plataformas digitales conocemos y nos enteramos de estas comunidades. Pongo como ejemplo R Ladies para que una ponga un capítulo, además de que, bueno, vas por tu cuenta y tienes que hacer como las gestiones y buscar más compañeras que quieran ayudarte a la logística y demás. Lo que sí pone la comunidad de R Ladies Global es esta membresía en la plataforma de Meetup. Esa no la pagamos, ellas nos la abren y es a través de la cual hacemos los eventos y tenemos que ir llevando como la estadística de cuántos eventos, cuántas personas asistieron, qué días, poner la descripción del taller. Pero esta plataforma de Meetup fue todo un rollo porque aquí en Veracruz realmente la gente no lo conocía. O sea, en 2018 cuando yo llegué, pues, allá en Estados Unidos toda la gente se entera de todos los eventos a través de Meetup o Eventbrite, ¿no? Realmente es un uso de la tecnología constante de las aplicaciones. Llego aquí a Jalapic, pues, la gente se entera por carteles, ¿no? Que ves pegados en los boards, en los pizarrones, en las facultades, ¿no? Entonces, la primera vez fue como que abrí la cuenta de Meetup que nos dieron gratuitas y cuando veo cuántas personas ya eran registradas, pues, solamente era yo y mi hermana. Entonces, y sí abrimos cuentas, abrimos cuentas de Twitter, abrimos cuentas de Facebook y fue como difundir, pero la gente no sabía cómo funcionaba Meetup, ¿no? Pero luego también había mucho la confusión entre una vez que ya entras a Meetup y ya te registras, pues, todavía está el paso extra de darle click al evento que tú quieres asistir. O sea, no basta con que nada más te registres a Meetup, sino que aparte tienes que darle como voy a asistir a tal evento. Entonces, luego la gente nada más se quedaba como en el Meetup general, pero nunca se registraba. Entonces, sí me tocó los primeros dos meses que yo imprimía carteles e iba a las facultades de la UB, así de la Facultad de Estadístico, de Economía, decirles, puedo pegar en su pizarrón este cartel. Tampoco hay como un uso. Ya creo que ahora con la pandemia más, eso creo que fue la ventaja después de la pandemia, el uso de estas aplicaciones. Pero siquiera el hecho de poner un código de QR, pues, realmente la gente no tenía como ese acercamiento, ¿no? Entonces, digo, aun cuando estamos en la capital, lo cierto es que no, yo sí pude ver como esta brecha del uso de aplicaciones cuando vine de DC y luego querer aterrizar el capítulo aquí, ¿no? Ya después, digo, ya no nada más fuimos mi hermana y yo, que esa fue la ventaja. Ya después realmente abriamos los eventos y la gente sí se registraba, ¿no? Realmente teníamos aparte un cupo como de 20 personas cuando estábamos en presencial. Ahorita seguimos haciendo eventos virtuales, pero al inicio eran como 20 cupos, porque aparte era hacer la gestión en algún espacio, generalmente era en la UB, en alguna de sus facultades, para que nos prestaran un salón de manera física y que tuviéramos como que el espacio, ¿no? Yo creo que sería como uno de los retos que tuvimos, que realmente la gente pudiera inscribirse de la forma en la que tenía como esta plataforma ArtLadies o en la forma en la que lo consigue ArtLadies Global y que pudiéramos darnos a conocer como por esa vía, ¿no? Eso sí. Cuando empiezas, empiezas igual a caer todos los retos y dificultades y entre ellos el hacer equipo. ¿Cómo fue que ustedes cinco vamos a impulsar RLadies en Jalapa? ¿Cómo fue que llegaron a ese equipo? Pues empecé de manera individual. De hecho, quien me apoyó muchísimo fue mi hermana, porque como también trabaja en un instituto de investigaciones en la UB, ella fue la primera que alzó la mano. Bueno, aparte de que fue la única que se inscribió originalmente, ella fue la primera en alzar la mano de, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer la gestión para que tengas un espacio físico y ahí puedas dar como la primera sesión, ¿no? Y la primera sesión realmente nada más era como introducción al capítulo de ArtLadies, ¿no? O sea, no era tampoco como algún tema más avanzado. Y realmente, aun cuando en las redes sociales que ya tenemos, bueno, me asumo en plural por el presente, pero en ese momento era individual, aun cuando al principio solamente tenía Facebook y el Twitter de ArtLadies, y sí decíamos, quien quiera ser coorganizadora, que eso sí lo permite el capítulo y el código de ética de ArtLadies, que puedes ir sumando más personas, y no hay como un límite de coorganizadoras. Entonces, pues yo hacía las invitaciones a través de redes sociales de compañeras, quien se quiera sumar a la organización adelante, pero realmente no recibí respuesta, aun cuando al primer evento sí llegó gente, sí llegaron compañeras, y ya en la primera sesión lo que hice fue que, a la mitad, cuando tuvimos como el Coffee Break, que es también parte como de hacer las redes, o sea, darte este tiempo de la mitad de la sesión, tomarte el cafecito, y por eso también nuestro logo es como el cafecito y el pan de Veracruz, tomarte el cafecito, hacer como networking, conocer a las compañeras, saber quiénes están haciendo qué, y como en ese momento, pues yo sí les dije, bueno, quien quiera ser coorganizadora y apoyar, está abierto, ¿no? La convocatoria. En ese momento, pues sí se me acercan tres compañeras más, que fue con las que empezamos inicialmente, ya de ahí, una se fue a una Monterrey, otra tenía compromisos familiares, entonces cambió la estructura, y actualmente somos cinco, estoy yo, pero también está una compañera, que es una genia, Mirna, que de hecho nos va a dar dos talleres, uno en mayo, y otro en agosto, que ya están programados, pero ella actualmente está residiendo en Texas, pero como sí se permite ahorita la virtualidad, nos está apoyando a la distancia, aun cuando ella sí estuvo en INECOL aquí en Jalapa, en el Instituto de Ecología, de ahí también está otra compañera, que es del INECOL, porque por cierto, en Jalapa hay una comunidad muy fuerte, de biólogas y ecologías, que sí están usando R, y bueno, que es Karen, otra compañera, que está en las facultades de Economía, ALMA, y una compañera que se acaba de sumar al equipo, que es originaria de acá de Veracruz, pero ahorita está en Monterrey, y es científica de datos, justo en el Tecnológico de Monterrey, también se quería sumar a nuestra comunidad, entonces somos cinco, y ahí nos hemos ido como amalgamando, quien no da la sesión o la ponencia, pues ayuda en la logística, en las redes sociales, y quien no, pues creo el evento de Meetup, y hace el diseño, entonces le hacemos como de todo, hay todas las compañeras. Exacto, ahí vas aprendiendo, y adquiriendo nuevas habilidades, y por ello aquí, también tenemos entusiastas, y expertas en ciencia de datos, por ello nos gustaría saber, qué tipo de eventos hace, o cuáles son esos más bien, para que podamos acercarnos, y aprender con ustedes. No, pues sí, la invitación, la ventaja que ahorita, hay muchos de los capítulos en México, y de hecho, toda la comunidad de ArtLadies Global, si ustedes entran en Twitter, o Facebook, sobre todo en Twitter, van a encontrar redes sociales, de distintos capítulos, si le ponen el hashtag de ArtLadies, seguramente les van a salir, los capítulos de distintas ciudades, pero la ventaja, que ahorita, todavía muchos de los eventos, son virtuales, entonces, sí permiten como el registro en línea, ya dependiendo, obviamente, de si hay un capítulo, que su lengua, este, es nativa, es inglés, pues la sesión será evidentemente en inglés, pero también hay muchas compañeras en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, que están llevando a cabo sesiones, y son variadas, son para todos los niveles, hay incluso, por ejemplo, en Washington DC, empezaron a tener sesiones, sobre círculos de lectura, y entonces, a veces, nada más están leyendo cuestiones, este, de R, o de ciencia de datos, o a veces, algún capítulo, simplemente proyecta una película, ¿no? Entonces, también está como muy variado, pero también, puedes tener como una sesión, en la que te enseñan, una paquetería en específico, para, este, en este entorno de R. Nosotras, en el capítulo de Jalapa, en mayo, vamos a tener un evento, que lo va a dar Mirna, sobre Shiny App, para quienes gusten estar, este, vamos a estar subiendo la información, en nuestro Meetup, y en redes sociales, y, en agosto, vamos a tener también, sobre creación del sitio web, con una de las paqueterías, que es Blowdown, y, también, como por noviembre, estamos programando otro, que va a dar una compañera Karen, que es una organizadora, sobre, para creación, de, de, currículum, vital, también, con una de las paqueterías, de, de R, entonces, este, acabamos de tener también, una, que nos gusta mucho, que dio, a Meyali, que está ahorita en Monterrey, sobre análisis de texto, con una paquetería, y era para analizar, específicamente, conversaciones de WhatsApp, con, en el marco, de San Valentín, para ver si son tóxicas, o no nuestras relaciones, este, pero sí, digo, tenemos variados, y también depende del capítulo, que puedan ustedes, seguir, la verdad es que es muy diverso, hay perfiles también, muy diversos, no solamente son especialistas, en ciencia de datos, también, en economía, en letras, en historia, en, en biología, es decir, si es una comunidad, de perfiles muy amplios, y, pues, la invitación, a que se sumen alguno. Súper, bueno, esta fue una de las iniciativas, por las cuales recibiste, el premio TEC, premio Mujer TEC 2022, pero también, Mara, igual, tiene muchas dudas, y curiosidades, sobre el feminismo de datos. Sí, este, se nos está terminando el tiempo, pero no te puedes ir, Marcela, sin decirnos, a platicarnos, sobre tu iniciativa, de feminismo de datos, ¿y por qué te, te, nombras a ti misma, feminista de datos? Pues, el feminismo de datos, realmente, es un, es un término, que acuñaron, dos científicas de datos, en 2020, con la publicación, de un libro, que igual se llama, este, feminismo de datos, que, lo acuñaron, Catherine Dignassi, y Lauren F. Klein, como término, acuñado, es como esta noción, de una nueva mirada, a la ciencia de datos, y a la ética de los datos, desde los principios, del feminismo interseccional. Entonces, como término, y como categoría, también, de análisis, lo que busca, es precisamente, visibilizar las desigualdades, y cuestionar, también, el uso de los datos, quién está usando, los datos, en el mundo, con qué fines, lo está usando, y qué personas, se ven beneficiadas, por este análisis, ¿no? Pero, incluso, va más allá, como existe, un cuestionamiento constante, desde el feminismo de datos, también es un movimiento, entonces, somos muchas compañeras, las que yo creo, hoy en día, nos asumimos, como feministas, dateras, sin embargo, aun cuando es un término, que se acuñó en 2020, tiene antecedentes, en la estadística, con perspectiva de género, ¿no? Es este cuestionamiento, constante, de visibilizar, las desigualdades, entre hombres y mujeres, y la diversidad de mujeres, y, pues, la verdad es que creo que, ha sido una comunidad muy bonita, el asumir este poder, que tiene la ciencia de datos, pero analizarlo, con esta óptica, del feminismo interseccional. Claro, y bueno, supongo que, en muchísimas vertientes, puedes apoyar a las mujeres, ¿no? Desde muchísimos aspectos, logrando tener estos estudios, yo quisiera que, nos regalaras otra plática, o otro espacio, para que ya entremos, en alguno de los estudios, que nos quieras compartir, claro, que debes de tener varios, bueno, ya te estuve por ahí, buscando, y ya vi, hay varias publicaciones, y también artículos, que has, este, escrito, que hablan sobre eso, ¿no? No sé, les prometo, que voy a hacer que Marcela, esté en otra plática con nosotros, o esté en el Dev Day for Women, o algo, para que nos pueda, compartir mucho más, de esto que estás haciendo, y, es que siento mucho, que ya es muy tarde, y no nos vas a poder platicar, más de eso, este, Marcela, hay algo más, que no sé, algo, bueno, además quiero mencionar, que, yo creo que les voy a poner aquí, el Slack, para que entren al Slack, y entonces, por favor, Marcela, nos pueda compartir igual, cómo contactar a las Art Ladies, este, más información, de, y cómo contactarte a ti, obviamente, de manera personal, también, las, eh, ligas, que nos quedaron de compartir, hace rato, eh, Carla, ¿fue Carla? Sí, ¿no? Son las guías, que, que nos quedó de compartir, las podamos compartir, ahí en el Slack, y bueno, obviamente, eh, vamos a compartir, las presentaciones, que se dieron el día de hoy, este, creo que, empezamos a grabar, tarde la sesión, por ahí vi, ¿cierto o no? No, bueno, no, están grabadas, más bien, desde Zoom, la mitad, pero, sí las tenemos, no hay problema. Ok, ok, bueno, vamos a compartir, las grabaciones, en cuanto estén listas, pero bueno, antes de terminar, este, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, pues, el agradecimiento, la verdad, de mi parte también, por estar generando, esta comunidad, y por permitir, también, a través de su plataforma, visibilizar todas estas iniciativas, pues, igual, la invitación a otros sectores de la población que traten de apoyar y de impulsar iniciativas que se estén dando y gestando desde su comunidad, y sectores desde el gubernamental, desde el privado, ¿no?, que se sumen, porque en ocasiones hay comunidades o iniciativas que se dan en contornos, o entornos, más bien, de la periferia, que quizás no tenemos las mismas herramientas o las mismas plataformas que quizás en Ciudad de México, o en Monterrey, o en Aguascalientes, ¿no?, entonces, pues, que apoyen a sus comunidades, y, pues, nada, la invitación para que se sumen a los capítulos de Art Ladies. Estoy poniendo aquí, gracias, Marcela, estoy tratando de poner en el, que les llegue a todas, aquí está. Para que se unan al Slack de CG4Women, y podemos ahí seguir la comunicación, y las contactemos con las speakers que tuvimos el día de hoy. Y, bueno, ahora quiero dejar nada más las rifas finales, a Jimena y a Ivette, que no crean que se iban a hacer, y que se iban a ir sin nuestros premios. Así es, aquí ya hemos comentado sobre la rifa de una gift card, y también de pases al Data Day, así que, adelante, Ivette, ¿cuáles se van primero? Pues, como, primero vayamos por la gift card, porque, pues, es más, solo tenemos esta vez una, entonces vayamos por ella. Déjenme un segundo, por favor. Así que, hagan chinguitos, a ver quién se lo lleva. Si nos están viendo y si registraste, también estás participando. Sí. Y también a los que nos acompañan aquí desde el Zoom. Yo quiero una de Uber Eats, por favor, para pedir unos tacos. Bueno, aquí están todos los registrados, están por nombre, está enumerado del 1 al 70, tenemos todas sus datos, solo aquí estamos mostrando sus nombres. Entonces, el primero es la tarjeta por parte de Microsoft, y es para el número 63. Muchas felicidades para Verona, si lo dije bien, Verona tiene su tarjeta de regalo, creo que ahorita son nada más de Google Play. Sí, o si hay de algo más, pues, te estaremos avisando, pero, bueno, en los próximos días vas a recibir un correo de nuestra parte con toda la info sobre esta tarjeta de regalo. Y, bueno. Ok, ahí está. Y, bueno, ahora vamos a pasar con, tenemos dos pases para Data Days, como les dijimos, el motivo de hacer este Meetup era enfocada a datos para dar paso a nuestro evento el próximo mes, que ya está la agenda de sesiones hasta el momento. Entonces, visítenlo y, bueno, vamos por el primero. Oye, ¿deberíamos de ver cómo Random busca un número o algo en tu pantalla que se mueva o...? Sí, no lo están viendo. Solo se ve la ruleta en móvil. A ver, déjeme ver. Ah, que me queda pintando. Entonces, no sé, creo que nos estás engañando. A ver. Y estás asignando los regalos. No, no, a ver. ¿Por qué no me dicen antes? Yo vi ahí diciendo que estoy compartiendo. Ahí, fue el segundo. Miren, aquí está el primero, el 63, y el segundo fue el 27. Y, de hecho, fui aquí, pero no me había dado cuenta que no se movió para nada. Discúlpenme. Es para Gabriela. Muchas felicidades, tu pase a Data Day. Y yo quiero invitarlas a quien gane el pase que lo utilicen. El año pasado los que regalamos no se utilizaron. Entonces, si no conocen tanto del tema, creo que es un buen momento para que se involucren. Hay charlas de todo desde... Hay algunas como más simples y hay otras muy técnicas, pero creo que vale la pena que conozcan un poquito más. Y si están interesados precisamente en involucrarse más en esta área, creo que les funcionaría bastante el evento. Y, bueno, vamos por el último. Ahí ya lo están viendo. Ya estoy viendo. Y es el 64. Muchas felicidades. Gracias. Victoria. Muchas felicidades a Victoria. Así que, Victoria y Gabriela, ¿verdad? Sí, Victoria y Gabriela. Ok, y vayan ya apartando esos cinco días para aprender de Data Day y también aprovechar los talleres a lo máximo. Y aquí voy a decir estos spoilers. También van a haber dinámicas. Así que aprovechen los cinco días para aprender, preguntar y pues conectar con la comunidad. De Data. Sí, igual te debo todavía el ganador del pase del mito pasado. Aún no le escribimos porque apenas se acabó la tarifa temprana y apenas pueden empezar a canjear su pase. Entonces, en próximos días les vamos a estar escribiendo con este pase. Y pues creo que es todo. Nuevamente creo que hay que agradecer. ¡Ay, Victoria está ahí! Muchas felicidades, Victoria. Qué padre. Hace un rato que no hubo ganado alguien que estaba directo hasta el final en el en vivo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que eso es todo. No sé si tengan algo más que agregar. Recordarles algo a las chicas, Jimena. Pues igual, no sé si tengan algún comentario, alguna invitación que nos quieran compartir. Bueno, en lo que lo van inscribiendo, pues también agradecer a Microsoft por hacer posible pues esa tarjeta de regalo y llevar a cabo también el mito. Así también como a nuestras invitadas, Paula, Carla y Marcela, compartimos parte de su tiempo y su experiencia en esta charla. Y la verdad que fue pues muy enriquecedor porque usualmente conocemos, usamos la tecnología, pero no vemos que hay detrás como es la ética y el buen uso de ella. Y sobre todo, pues el momento que lo estamos aplicando y ya conociendo, pues realmente generar esa data y apoyar a todos esos grupos que, como el turismo que mencionaron, o la parte de la participación femenina en diferentes áreas con el apoyo de la ciencia de datos. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Estuvieron viendo desde Zoom y las diferentes redes sociales. Y cabe mencionar que pueden aprovechar también los descuentos para el Data Day para que puedan aprender igual en estos cinco días de talleres y charlas, así como dinámicas. Y también recordarles el participar con una charla de 30 minutos, de 10 minutos en el Data Day for Women. Así que hay que dar ese primer paso, perder el miedo y pues retarse una misma porque van a ver que ustedes son capaces de todo. Así que aquí queda la invitación. Nuevamente tenemos el canal de Slack para seguir la conversación e interactuar con nuestras invitadas, así también como otros ponentes que hemos tenido a lo largo de que se ha creado en la comunidad. Bueno, yo nada más quería decir que me encantaron las pláticas de hoy y cómo poder ver la perspectiva de las mujeres y cómo pueden ayudar en diferentes áreas que se involucran y cómo pueden lograr este impacto a nivel, apoyar a distintas industrias, apoyar, por ejemplo, desde el tema legal como lo estaba haciendo Carla o lo está haciendo Carla. Y bueno, en definitiva, lo que está haciendo Marcela, ¿no? Para apoyar la diversidad de género en el ámbito, pues, ciudadanos en general, feminismo de datos y apoyarse en esas herramientas de datos para poder entregar, generar este impacto, ¿no? Que en las diferentes áreas, cada una de ustedes lo está haciendo. Muchísimas gracias y la verdad, sí, me encanta y me llena de orgullo ver cómo las mujeres estamos impactando. Entonces, no se pierdan y entren al Data Days y al Death Day for Women, ahí nos vamos a ver. Y bueno, cada mes nos vemos aquí en ese Jefe de Women. Sí, sí, sí. El próximo mes igual, nos vemos el próximo 16 de marzo. Entonces, pues, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Que tengan bonita noche. Dale, nos vemos. Bye, gracias.